Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Volver a los 17 Después de vivir un siglo Y si volviéramos a tener 17 años Es más Si volviéramos a ser niños Mirar con esa mirada inocente Donde todo se puede alcanzar Todo es posible Es como descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil Como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Vamos a comenzar la clase Con la escobilla que repasamos a ellos Vamos allá ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Pero ustedes qué se creen Para bailar Hay que echarle fuerza Sentimiento Y alma ¿Ha quedado claro? Pues comenzamos de nuevo ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Mejor. A la esquina. ¿Y Pedro? Como siempre llega tarde. Vamos a echar los ejercicios de desplazamiento. A la esquina. ¡cht pet 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 Coge tus palillos y aquí, a repasar las coreografías. Acuérdate de todo lo que hemos dicho, cuerpo, colocación, mirada, expresión, ¿de acuerdo? Ahí está. Coge tus palillos. Coge tus palillos. Coge tus palillos. Coge tus palillos. ¡Gracias! 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 ¿En qué momento nos enseñaron que la vida es de una manera y no de otra? ¿En qué momento nos mataron la ilusión, la opresión, la sociedad? Nos hablaron una vez cuando niño, cuando la vida se nos muestra entera, que el futuro, que cuando grande, augurieron ya los momentos, sembraron así sus ilusiones, y tuvimos miedo, temblamos, y en esto, se nos fue la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!